El pasado lunes se publicó el decreto donde ya se cambia de nombre, de pronósticos, como ustedes bien saben, una iniciativa que se presentó en el 2015-2016, fue la que transformó y cambió a la Lotería Nacional, se publicó el 14 de enero, se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se publica el 14 de enero. Posteriormente nos publican las bases para la fusión de la Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública y el pasado lunes ya se publicó el decreto donde la Lotería se denomina ahora pronósticos para la asistencia pública, se modifica su decreto y ahora se llama Lotería Nacional. Entonces, esto es gracias al decreto que se publicó y que tuvo a bien publicar el señor presidente. Entonces, ya en esta nueva etapa de la Lotería Nacional estamos en la fusión, estamos adelante. Y también, si me lo permite, señor presidente, quiero informar que la Lotería Nacional salió del bache económico que estaba durante más de 10 años, más de seis mil millones de pesos entregó la Secretaría de Hacienda para sacarla adelante, para cumplir con sus compromisos. Y el año pasado, en el 2019, el año 2018 la Lotería Nacional pidió 540 millones de pesos a Hacienda para cumplir con sus compromisos. El año pasado, en el 2019, no se pidió un solo peso y otorgamos más de 560 millones de pesos de pesos de IEPS y no pedimos un solo peso a Hacienda, o sea, los números rojos que tenía la Lotería se cambiaron a números negros.